El ruido molesto de un taladro ¿Habéis visto? Ya se le va el ruido. Se le va totalmente. Y ahora hago así. Y el ruido vuelve. Otro gozo. Y se le va el ruido. Otro. Una palmada. Y vuelve el ruido. Si queréis, voy a demostrarlo haciendo un agujero. Mirad. Voy a ello, ¿eh? El agujero. Le doy el beso. Y ya no hace ruido. Y ya no hace ruido. Y ya no hace ruido.